Y novedades en el ámbito parlamentario con relación a esta propuesta que viene trabajándose ya desde el fin de semana pasado de enjuiciar políticamente a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñones. ¿Qué pasó en estos días? ¿De qué se habla? Fiona Aquino ya tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Fiona? ¿Qué tal, Jenny? Un saludo para todos. Y si bien ya, como lo estabas indicando también vos, Jenny, desde el fin de semana se está trabajando en el nivel acusatorio en contra de la Fiscal General del Estado y varios parlamentarios estaban indicando que estaban justamente enumerando más que nada las causales para enjuiciar a Sandra Quiñones. Hasta el momento no hubo ninguna presentación oficial. Desde el sector opositor indicaron que lo que querían era ser prudentes, conseguir primeramente los votos y posteriormente recién hacer la presentación oficial. Y sin embargo, esta mañana el senador Sixto Pereira indicaba también que sí hay causales, que sí tienen los argumentos suficientes para impulsar este juicio político, pero lo que no hay es voluntad política. Y se refería principalmente a dos bancadas. La bancada cartista, la de Honor Colorado y también a la bancada del PLRA, pero en específico al llanismo, que recordemos son sectores que no están apoyando para nada este juicio político. Y aparte de eso, lo que indicaba también el senador Sixto Pereira es que lo que están tratando de hacer estos parlamentarios que se oponen al juicio político es más que nada defender sus intereses económicos y al mismo tiempo, según él indicaba, por lo menos están siendo cómplices del lavado de dinero. Escuchemos las palabras del senador Sixto Pereira. Razones hay, el problema es que falta de voluntad política. Ayer creo que una de las bancadas del PLRA dijo que no hay razones. Eso significa complicidad, en este caso a una situación irregular. Complicidad con el tema del lavado, uno puede deducir. No, es que no hay, hay razones. El problema es que hay complicidad en ese sentido. Acá es clarísimo cuando se le convocó a Yusio y a los comandantes, a la plana de la policía, qué se hizo y se demostró fehacientemente el tema de todo el circuito económico está amañado del tema del lavado. O sea que hay emprendimiento económico del grupo CARTE en donde no se justifica compra-venta que hacen con relación, no sé, a emprendimiento de barcaza, el tema de venta de basa, otro y otro. No hay documentaciones que sostengan eso. Entonces, hay razones. El problema es político. Los caritas están defendiendo sus intereses económicos. Y están defendiendo eso. Porque hay denuncia y denuncia a nivel internacional, pero tampoco prospera. Las palabras entonces del senador opositor Sixto Pereira. De momento entonces, según por lo menos sus declaraciones, existen las causales, existen las argumentaciones suficientes para impulsar este juicio político, pero lo que no hay todavía es una voluntad política. Y recordemos que para que se pueda impulsar esto desde la Cámara de Diputados, se necesita una mayoría de dos tercios. De los 80 parlamentarios que se encuentran en la Cámara Baja, se necesitan en total 53 votos para la aprobación. Esto posteriormente va a pasar después a la Cámara de Senadores. Votos que aparentemente no están consiguiendo todavía y es por eso que no se hace la presentación del nivel acusatorio. Y vamos a ver, Fiona, si realmente se mantiene esa unidad en diputados de los opositores con los diputados oficialistas, los de la bancada de Colorado. Añeteté, que la semana pasada, por cierto, en un hecho también bastante importante, salvaron al ministro del Interior, Arnaldo Yusio, de un posible juicio político. Y vamos a ver realmente, porque lo último que nos indicaban, por lo menos desde Añeteté, de la mano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, es que todavía no se había delimitado una posición fija por parte de Añeteté. De hecho, que los opositores necesitan los votos del Partido Colorado y más específicamente de los colorados del movimiento Añeteté para reunir los votos necesarios y alcanzar la mayoría de dos tercios.